Música Amigos que tal como están ustedes? Bueno pues bienvenidos nuevamente aquí hoy viernes 26 de diciembre prácticamente acabamos de pasar pues estos elementos de navidad noche buena, una buena cena en casa con la familia o viajando estando en diferentes lugares y bueno pues a ustedes les agradecemos de sobremanera amigos que nos hayan escuchado y visto durante todo este año 2014 donde hemos hecho algunos comentarios por parte de la publicación de los periódicos de circulación nacional y bueno pues los viernes ya saben ustedes estamos aquí de 7 a 8 de la noche transmitiendo por www.planeta2013.tv y bueno pues haciendo comentarios editoriales de los periódicos del acontecimiento durante toda una semana y bueno pues iniciamos nuestro proyecto de trabajo de este programa hoy viernes 26 de diciembre donde nos dice 14 mil millones de dólares primera inversión energética publica licitación para empresas privadas postores deberán comprobar que cuenta con un capital al menos de mil millones de dólares para cada proyecto vende los primeros 200 millones de dólares la secretaría de energía dio a conocer ayer la primera licitación para adjudicar hasta 4 mil 222 kilómetros cuadrados de territorio con potencial petrolero en aguas someras del golfo de méxico que representará una inversión superior a los 14 mil millones de dólares en los siguientes años y bueno pues ahí estamos viendo el recurso energético publicado por el periódico excelsior guerrilla y narco con vínculos graco hay varios narcoestados y narcopolíticos en el país dice denuncia el gobernador que el crimen buscó pactar impunidad graco ramírez firma que alcaldes que resistan a limpiar que se resistían a limpiar a la policía en diferentes lugares graco ramírez gobernador de morelos quien hace dos años asumió el cargo no duda en admitir que recibió un narcoestado con una policía infiltrada por el crimen organizado por lo que al emprender acciones para sanear las instituciones el 90% de los mandos no pasó el examen de control de confianza a nivel nacional entidades como guerrero y franjas importantes de michoacán y el estado de méxico también enfrentan este fenómeno hace alerta el mandatario y bueno pues ahí estamos viendo que las propuestas nos están dando una respuesta muy fuerte y dice también en algún momento en la publicación del mes de diciembre en el periódico La Razón creían que iban a Chilpancingo jóvenes salieron engañados de la ruta hacia la normal rural dijeron que irían a votear para marchar el 2 de octubre pero cuando ya los llevaban a Iguala les indicaron que debían impedir un acto político que revela el procurador Murillo Karam a mí me parece muy extraño este comentario que hace el periódico La Razón para dar una información de lo mucho que ha acontecido y de las muy diversas informaciones que se han dado precisamente con el problema de Adyotzinapa de Iguala en el momento en que los interrogaba el jefe del grupo delincuencial ellos los normalistas después de un fuerte interrogatorio no podían decir más de lo que sabían y algunos de ellos por fin se para y dice es que nos el que nos trajo fue ese es el que sabe para paran al que sabe y al que empieza a decir el primero les dijo a los jóvenes que iban a Chilpancingo a votear para venir a una manifestación del 2 de octubre el hecho del votero evidentemente nos está dando una respuesta muy seria porque si fueron engañados al votear ¿quién los engañó? ¿y dónde están los jóvenes? yo me atrevo a decirlo hoy precisamente prácticamente al terminar el año 2014 ¿dónde están los jóvenes? ¿ya aparecieron? ¿ya se está dando una información correcta? ¿qué está sucediendo con el poder del Estado? ¿ya se encontraron? hoy podemos decir ¿fueron asesinados? ¿fueron cremados? ¿o están escondidos? este es uno de los grandes problemas que atañe a los padres de familia sobre todo a las madres de familia de cada uno de estos jóvenes hace una semana se dijo que uno ya había sido identificado ¿y dónde están los 42? ¿ya se identificaron más? este es el gran problema que nos da un acertijo en la historia de este país pleno respeto a los derechos ofrece el jefe del Ejecutivo el presidente Enrique Peña Nieto ajustaremos lo que se tenga y ajustar reconoce que a pesar de los avances hay desafíos la comisión de derechos humanos protestas expresión de hartazgo ante impunidad las manifestaciones por el caso igualas una expresión del hartazgo ante la impunidad de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes afirmó Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos iguala una alerta para América Latina pero nosotros sabemos que en diferentes lugares del mundo los acontecimientos se han dado con un gran paralelismo en donde la desaparición de gentes asesinadas vilmente desaparecidas y no se da una verdad real México enfrenta un recrudecimiento de la criminalidad y los hechos de Guerrero son una llamada de acción a todo el continente para enfrentar las redes del crimen organizado reconoce el secretario general de la OEA José Miguel Insulza señala que el país requiere fortalecer el Estado de Derecho y se pronuncia a favor de despenalizar el consumo de algunos elementos como la marihuana Comisión Nacional de Derechos Humanos publicado en Crónica no hay vuelta a la engañosa normalidad la que teníamos era anómala estaba sentada en la simulación y falta de información González Pérez entregan estudiantes instalaciones del Poli eso fue hace exactamente 15 días y exactamente para los el día 7 de enero se reanudarán las actividades en el Instituto Politécnico Nacional representantes estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional hicieron entrega formal de las instalaciones de la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Zacateco a representantes de las oficinas de abogados de los abogados generales de la institución Morena dice el artículo de la Universal Morena beneficiará al PRI en 2015 prevén Partido de la Revolución Democrática será el más afectado de acuerdo con Buendía y Laredo el Partido Revolucionario Institucional será el principal beneficiario de los votos que reciba el movimiento Regeneración Nacional Morena Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones de 2015 pero aquí debemos mencionar algo ¿por qué el periódico El Universal menciona esto? ¿que va a ser beneficiado el Partido Revolucionario Institucional? ¿por qué? porque le va a restar votos al Partido de la Revolución Democrática yo creo que el trabajo de las izquierdas es verdaderamente conservar el poder para verdaderamente transformar este país Sindicato Mexicano de Electricistas secuestra equipo y obras en la Comisión Federal de Electricidad de Reforma demandan que el gobierno del Distrito Federal les otorgue el proyecto de una planta generadora de gas electricistas reclaman una respuesta para el 17 de Diciembre que ya pasó el equipo de la Comisión Federal de Electricidad que retiene el Sindicato Mexicano de Electricistas se paseó de la Reforma del Sindicato Mexicano de Electricistas ESME secuestró las obras de modernización del sistema de cableado de paseo de la Reforma que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad para exigirles entrega en esos trabajos así como una planta de generación de gas que proyecta el gobierno capitalino en el bordo de Sochiaca y las labores para el cambio de voltaje en el metro de la Ciudad de México rechaza el PRI y gobernación amnistía a las autodefensas titular de Marina manipulan a padres de los 43 normalistas acusa Vidal Soberón ministros de la Suprema Corte de Justicia la gente con miedo y secuestrada por la violencia el gobierno potosino regala 3.5 mil millones al BMW miles de manifestantes incluidos familiares y víctimas recientes sometidos por la policía marcharon en diferentes lugares de la República Mexicana senadores contestan hoy el pliego de los 43 padres de familia diputados crecen dudas acerca de la casa de Videgaray Videgaray otro cliente del dueño de la Casa Blanca bueno vamos a una identificación de canal amigos y regresamos en un minuto con ustedes no se vayan estamos en tertulia nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche regresamos amigos gracias 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 gracias